Hoy por la tarde, la Fiscalía de La Paz presentó la imputación formal en contra del expresidente Evo Morales en el caso audio por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Piden también su detención preventiva. Este lunes, el Ministerio Público de La Paz emitió la imputación formal en contra de Evo Morales por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo por el caso audio difundido días después de que renunciara al mando de la Nación. El fiscal departamental, Marco Antonio Cossido, señaló que solicitarán la detención preventiva de Evo Morales en el caso que involucra también al exdirigente cocalero Faustino Yucra, quien ya se encuentra detenido. Ya es de conocimiento del juez de control de garantías constitucionales, en la cual hemos solicitado ya la detención preventiva de esta persona en el correspondiente centro penitenciario. Ocho meses atrás, el 20 de noviembre del 2019, el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó un audio en el que según las pericias, Evo Morales, en contacto telefónico con Faustino Yucra, ordenaba acercar las ciudades y que no ingresen alimentos. La conversación telefónica fue con el dirigente Faustino Yucra, quien fue detenido el 8 de abril y enviado a la cárcel de Palma Sola. ¿Tenemos dos puntos de bloqueo ya, hermano? Hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco de verdad. Ordenen que no entre comida a las ciudades. Este es un crimen de lesa humanidad, señores. Será el juzgado décimo cautelar de La Paz quien defina la fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares. Si Morales no se presenta al acto judicial, el fiscal que entera la comisión de investigación explicó el procedimiento para la activación de las alertas del Interpol. Si no se hace presente el imputado Juan Evo Morales Saima, entonces vamos a pedir la declaratoria de rebeldía y paralelamente vamos a solicitar que se emita el mandamiento de aprehensión del juzgado. Nosotros estamos ya habilitados de activar el sello rojo. En este proceso de investigación, la Fiscalía de La Paz determinó que dirigentes afines al movimiento del socialismo habían pagado ciudadanos para movilizarse en los conflictos que se vivieron luego de las pasadas elecciones del mes de octubre del año pasado. El fiscal departamental informó que más personas serán llamadas a declarar, entre ellos, el vicepresidente del MAS, Andrónico Rodríguez. No hay elementos, si no hay indicios para personas que van a ser citadas, obviamente saldrán los rechazos correspondientes. No les puedo adelantar, no les vamos a adelantar qué va a pasar con ellos, simplemente que sí los vamos a investigar. Meses atrás, peritos científicos colombianos y bolivianos determinaron una alta probabilidad de que la voz que se escucha en el audio presentado por el gobierno era del expresidente Evo Morales. Por este caso, dos personas continúan en la cárcel y otra fue beneficiada con detención domiciliaria.